Domenica XXI per Annum Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum, eques lexio Sancti Evangelii, secundum marcom. In ilo tempore, multi audientes ex discipulis Jesu, dixerunt, Durus est, Ixermo, quis potest eum audire. Siens autem Jesu saput seme tipsum, cuia murmurarende hoc, discipuli eius, dixi deis, Hoc vos scandalitzat, si ergo videritis filium hominis ascendentem ubi erat prius. Spiritus est, cui vivificat, caro non prodest quidquam. Verba, que ego locutusum vovis, spiritus sunt et vita sunt, sed sunt cuidam ex vovis, cui non credunt. Cievat enim ab initio Iesus, cui esent non credentes, et quis traditurus esse deum. Et dicevat, propteria dixi vovis, nem o potes venire ad me, nisic fuerit ei datum a patre. Ex hoc multi discipulorum eius abieront retro, ed iam non cum ilo ambulabant. Dixit ergo Iesus ad duodecim, nuncuit et vos vultis abiri. Respondit eis Simon Petrus, Domine adquem ivimus, verba vite eterne aves, et nos credidimus et coniovimus, cuia tue sanctus Dei. Verbum Domini En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, Este modo de hablar es duro. Quien puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, Esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio, Quienes no creían y quien lo iba a entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor Poloí un acústantes ectón mazetón autú eipen, Scaleros estín jológos juntos, Tís dunatá y autú acúen. E idós de jo Jesús en jéautó, Jotí gonguitzusin peritútú jo imázetá y autú, Eipen autóis, Túto júmás skandalitzei, Eán un teorete ton huión tu anthrópú Anabainon ta jopú en to próteron. Tó pneuma estín totzó poiún, Gésarx ú kófeleí u den. Tárremata ja ego leláleka fímin, Pneuma estín, Caetzo estín. Alei sin exuímon tín es hoy ú pisteusín. Edeigar exarxés ho Jésús, Tín es eisín ho imé pisteúntes, Caetís estín ho paradósson autón. Caet élegen, Diatúto eire kájúmin, Hóti údeis, Dúnatá y elzeín pros mé, Eán mé e de doménon autó ectú patrós. Ectúto polloi ecton máthe tón autú Apélthon eis táo písa, Caet úkéti me táutú periepátun. Eípen ún ho Jésús tóis dódeka, Mē ká iu chuméis thélete huipágin, Apecρίthe autós ímon Pétros, Cúrie, Prostína, Apeleusómeza. Rématá tzoes aioniu egeis, Caet héméis peristeúcamen, Caet eknócamen, Hóti sú ei hojágios tu Zeú, Hólogos tu Curiu. Dominus boviscum, Benedicat vós, Omnipotes Deus, Páter, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Benedicamus Domino. Deus, Grazie.